Dice la palabra suerte y me recuerda a su libro, Quiero vivir. ¿Dónde habla mucho de la suerte? Mi pregunta es... La suerte es importante. Pero hay talento y trabajo. Sí, por supuesto, pero la suerte en realidad es ese momento de inspiración que tú tienes cuando te vas a la calle y te encuentras con una plazoleta, por ejemplo, que tiene 18 calles o 20 y hay 19 tapadas y una que puedes continuar. Tener el olfato, la suerte es ir por aquí y que es hasta que puedes seguir. Y las demás están tapadas. ¿Ese es algo innato o se aprende con el tiempo? Se debe de aprender con el tiempo, pero en mí es innato desde que tengo uso de razón. Pero siempre ha sabido qué es lo que tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer, cuándo no tocaba hacerlo. En el 2003 tuvo un trasplante de hígado. ¿Cómo siguió la vida después de ese momento? Muy maravilloso. La vida es vida desde entonces. Hasta entonces era un ensayo. ¿Qué podría decir que aprendió a lo largo de estos años? Ya que hablamos de sabiduría. A tener más paciencia, sobre todo, a que las cosas no se consiguen ya mismo, que hay que madurarlas, con lo cual disfrutas más de todo.